Ecuador va a estar mucho, mucho mejor que antes, ahora que termine el gobierno de Lenín Moreno. Sí, aunque usted no lo crea, probablemente pase a formar parte de los países industrializados y sea uno en el que se le pueda considerar a uno parte de la élite mundial. Son más o menos las palabras del señor Lenín Moreno. Sí, aunque usted no lo crea, Lenín Moreno ha dicho que cuando termine su gobierno, Ecuador literalmente se estará convirtiendo en una suerte de potencia que estará mucho, mucho mejor de ese Ecuador que él encontró cuando le tocó gobernar como presidente. Yo, la verdad, insisto, no sé si Lenín Moreno está tratando de hacernos creer que tiene un problema de salud mental que lo ha desarraigado de la realidad y que el verdadero objetivo es presentarse, que cuando le toque presentarse frente a las autoridades judiciales, quiera que lo declaren inimputable. Es decir, que no tiene capacidad mental de responder por las cosas que hizo. Bueno, en serio, él ha dicho que el Ecuador que deja será mucho, mucho mejor del Ecuador que encontró. Que se han respetado los derechos humanos en su país. Vaya, 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 vaya. No sé por qué, me parece que usted ha borrado de manera selectiva de su memoria, señor Moreno, octubre del 2019. Razón por la que la Defensoría de su país ha pedido que no se vaya, que se quede. Razón por lo que le están investigando y razón con toda certeza por la que usted tendrá que responder ante los jueces. Pero él no insiste, dice no, Ecuador es una estrella en el firmamento, el milagro ecuatoriano. Yo, la verdad, insisto, creo que esto se trata, no sé si de una broma de mal gusto o de una estrategia con la que busca Lenín Moreno declararse inimputable, incapaz de responder por las cosas que dice. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Juan José del Castillo, el Jota. Gracias por estar en el canal El Jota, prensa alternativa, voz de la patria grande. ¿Te gustan nuestros videos? Suscríbete. ¿Quieres que te lleguen las notificaciones? Activa la campanita. ¿Quieres ayudarnos a sostener económicamente este canal? Puedes, puedes hacerlo a través de nuestra cuenta en PayPal, que aparece en la descripción de este video. En el mundo alterno de las fantasías de Lenín Moreno, en ese mundo alterno en el que todos están bien, por supuesto, esos todos, solo implica a la élite neoliberal para la que él trabaja. Bueno, en ese mundo alterno, Lenín Moreno habló, habló, en una charla para la Secretaría General de Ecuador, en un espacio donde él se siente además muy cómodo. Él ha dicho algunas cosas como, por ejemplo, dejamos las cuentas en orden. En serio, lo que dejas es un país endeudado con el FMI, con dinero en un banco. Todo el dinero que tú te has prestado, Lenín Moreno, está en un banco en Suiza. Este banco en Suiza paga intereses cercanos al cero y lo único, y para lo único que sirven es para garantizarle dólares a la élite empresarial en tu país. Esas son las formas de dejar ordenadas las cuentas. Dejamos un país próspero, ha dicho el señor Lenín Moreno. Próspero para la élite, para ese 1%, a quienes tú les has dado concesiones tributarias, a quienes no les has cobrado los impuestos que se deberían, a quienes, además, les has dado las facilidades de tener acceso a dinero que finalmente lo van a pagar todos los ecuatorianos. Lenín Moreno ha dicho que deja una nación en la que se respetan los derechos humanos. Octubre del 2019. Pero ¿sabes qué, Lenín Moreno? Yo tengo una certeza que con el próximo gobierno, que ya a estas alturas nadie duda que será Andrés Arauz, a ti se te van a respetar los derechos humanos cuando estés frente a un juez y cuando tengas que explicar las decisiones de gobierno que tomaste y que terminaron con la vida de los ecuatorianos que salieron a manifestar su indignación por lo que hiciste, Lenín Moreno. Él vive en un mundo de fantasía o quiere hacernos creer que vive en un mundo de fantasía para que, creo yo, lo declaren inimputable. Pero los ecuatorianos y los ciudadanos de la patria grande no estamos dispuestos de ninguna manera a tragarnos ese cuento. Estoy seguro que las convicciones democráticas institucionales y la determinación por la justicia del pueblo ecuatoriano y de sus instituciones de justicia que tendrán que ser alineadas con el derecho constitucional y no lo que está haciendo perversamente la señora Diana Salazar en la Fiscalía General de Ecuador, la justicia de Ecuador, cuando esté fuera de esos influjos malévolos de la señora Diana Salazar, sabrá perseguir el delito y sabrá imponer la justicia. Lenín Moreno es todo un comediante o tal vez un mentiroso compulsivo. El neoliberal se ha despachado con una serie de afirmaciones y barbaridades creíbles sólo para los que ignoran la línea de tiempo de su gobierno. Ha sido su programa, de frente con el presidente, la oportunidad para desarrollar cómodamente sus burdas conclusiones sobre un mandato ampliamente cuestionado en el Ecuador. Tan desprestigiado que incluso las encuestadoras, herramientas afines al neoliberalismo y con poca credibilidad, han tenido que reconocer el rechazo hacia Moreno, reflejando una desaprobación del 95%. Un 95% que seguramente, sin el maquillaje y manejo de dígitos con el que suelen obrar, debería arrojar un 100%, a Lenny Moreno no lo quiere nadie. Pero Moreno se resiste a creerlo y asegura que su paso por el palacio de Carondelet le ha permitido afianzar la democracia, garantizar los derechos humanos y las libertades. Y como Moreno es un tipo incansable, también, según él, ha manejado con responsabilidad la deuda externa. Es más, en su narrativa asegura, haber dejado un Ecuador bastante mejor que el que él recibió. O sea, encima de todo, a Lenny Moreno hay que darle las gracias. Lenny, cuente la verdad. para el señor Lenny Moreno la prosperidad implica lo que ha hecho en su gobierno. Y yo le voy a hacer acordar lo que usted ha hecho en su gobierno, Lenny Moreno. Usted ha llevado a cabo la peor gestión, creo, compitiendo solamente con la peruana, u otras, bueno, pero una de las peores gestiones de la pandemia en Latinoamérica. Es triste recordar las imágenes que aún tenemos grabadas en la mente de cómo se gestionó el tema sanitario en su país. O le hago acordar mejor Lenny Moreno el escándalo de la vacunación VIP y de cómo sus ministros antes de responder por la justicia, ante la justicia, terminaron cogiendo un avión y yéndose a vivir cómodamente a Miami. Con el aplauso de la señora Diana Salazar, fiscal general de Ecuador, que no quiere perseguir el delito y que sólo le interesa evitar a toda costa que gane el señor Andrés Arauz. Pero esas no son las únicas cifras. Yo quiero ponerle algunos detalles de su gestión, señor Moreno. Nada más entre febrero del 2020 y febrero del 2021 la deuda externa de su país ha subido de 41 mil millones de dólares a 45 mil millones de dólares. ¡Bravo! Esa es la prosperidad con la que usted deja el gobierno. Una nación a la que usted ha expuesto a deudas absurdas frente al FMI. El FMI ¿Ya? Claro, usted dice este, son 3 mil millones de dólares que vamos a tener de la CAF. 2 mil 500 millones. ¿Ya? El gobierno que vendrá no necesitará ocuparse en los dos primeros años de los 2 mil 500 millones de dólares que les hemos dejado del FMI. del préstamo y que ese préstamo nunca se va a pagar. ¿Las condiciones de crédito que implicaron? ¿La entrega de qué? ¿A favor de quién? Lenín Moreno, usted tiene mucho que responder. Yo le sugiero de verdad con todo afecto olvídese de hacer maletas y sepa que con el honor que usted dice tener piense en presentarse ante la justicia. piense en su deber de responderle ante los jueces por las decisiones que tomó. Los números son más fríos que el propio Lenín Moreno. Se atrevió a hablar de economía y a defender su manejo de la deuda externa. Manejo que, según él, ha sido responsable y oportuno. Es más, Lenín Moreno le ha dicho a su próximo sucesor que tiene la fortuna de poder aprovechar una caja de 2 mil 500 millones de dólares gestionados por él mismo y otorgados por el Fondo Monetario Internacional. Lo que no ha contado Moreno es que, producto de sus políticas, la deuda externa ha aumentado en 8,82% en el último año, superando los 45 mil millones de dólares en total, que para él ya son tema aparte, pues su mandato simple y llanamente termina el 24 de mayo próximo. Poco le ha importado el reciente informe de UNICEF que revela que su gobierno ha decidido afrontar su endeudamiento a un alto costo social. Un ejemplo de ello son los recortes en el presupuesto de los servicios infantiles para nutrición, salud y educación. Todo esto en plena pandemia. Lenín Moreno dice que deja un país próspero. Bueno, próspero para sus amigotes neoliberales que pertenecen a la élite de su país, pero no para las finanzas públicas. Y vamos a hablar exactamente del tema de la deuda pública, le parece, es decir, de lo que debe el Estado de su país. Cuando usted llegó al gobierno, su país tenía una deuda de aproximadamente 44 mil millones de dólares. La deuda pública era de 44 mil millones de dólares. Esta ha subido a 64 mil millones de dólares. ¿A favor de quién? ¿Quién se ha enriquecido con este margen? El crecimiento ha sido del 8.3% más o menos. En el 2019 ha alcanzado 53 mil millones de dólares. ¿A dónde se fue ese dinero Lenín Moreno? Porque, igual que Macri, cuando se hagan las sumas y las restas y se vea cuál fue la ruta del dinero, usted va a tener que explicar mucho. Cuando usted llega, su país debía tanto, ahora debe mucho más, le he dado ya las cifras. ¿Y a dónde se fue el dinero? ¿Fue usted un mal gestor, como luego va a intentar demostrar, o es que usted actuó de mala fe, intentando engrosar los bolsillos de sus compinches? No venga con esto de que nosotros dejamos un país próspero. Usted deja a una élite neoliberal que ha prosperado mucho bajo las políticas de endeudamiento y de sometimiento neoliberal. Y luego viene a hablarnos de derechos humanos. Derechos humanos, le vuelvo a hacer acordar las barbaridades que usted hizo en octubre del 2019. Lo van a juzgar por eso, estoy seguro. Usted va a tener que sentarse frente a un juez y responder por las canalladas que ha hecho. Moreno, el perseguidor de los manifestantes en Quito, ahora se autodenomina defensor de los derechos humanos. Otra vez, Lenín Moreno ha salpicado con sus frases los tristes recuerdos de aquel octubre del 2019, mes de las movilizaciones en contra de sus políticas. Con un saldo de siete víctimas mortales y más de mil heridos producto de la represión, la Defensoría del Pueblo denunció al mandatario neoliberal por presunta vulneración de los derechos humanos. Pero Moreno, desentendido de la realidad y embriagado de poder, infla el pecho y recalca que dejará un Ecuador mucho más comprometido en la lucha por los derechos humanos. Pese a ello, no ha escondido su incomodidad por el pedido de Defensoría a Fiscalía de impedimento de salida del país. Ante ello, ha tenido que salir a poner el rostro el secretario general de la Presidencia, Nicolás Isa Wagner, quien considera que no hay necesidad de ejecutar ese pedido. Como ustedes saben, el señor Moreno necesita el permiso de la Asamblea para poder salir del país una vez que concluya su periodo. No ha riesgo de fuga, dijo Isa Wagner. Sin embargo, esta afirmación es incorrecta, pues el artículo 170 de la Constitución aclara que el presidente solo debe comunicar sobre su salida, es decir, no recibiría impedimento alguno. Pero, ¿qué podemos esperar de un gobierno de Moreno en el que la mentira es el pan de cada día? Que Dios lo perdone y que esta Semana Santa lo invite a reflexionar. El gobierno que venga tras la salida del poder del señor Lenín Moreno tendrá que esforzar mucho todas sus capacidades para saltar la serie de trampas que ha dejado este gobierno que se va. Deja amarradas más de una de las posibilidades de desarrollo económico de Ecuador. Esa es la maldad. O sea, no solo gobernó para sus amigotes, sino que deja amarrada la economía. Deja con una serie de detonantes. Esa es la maldad ya extrema de Lenín Moreno. Deja comprometidas las cuentas del Estado con organismos internacionales que solo prestan dinero a partir a partir de intereses extremos, de condiciones durísimas. Sin embargo, el pueblo de Ecuador ha sabido demostrar su grandeza y ha sabido demostrar que la traición de un malvado como Lenín Moreno que fue electo con una propuesta A y gobernó con la propuesta Z no es más que un simple episodio triste de la historia. Lenín Moreno pasa a la historia de Ecuador y de Latinoamérica como el más vil de los mentirosos. Cuando alguien le dicen eres un Lenín Moreno sabe que tiene que defender su honra. Sabe que tiene que demostrar que no es un mentiroso. El otro día escuchamos como el presidente Alberto Fernández en Argentina decía yo no soy Lenín Moreno y por supuesto este alfeñique este monigote de papel al servicio rampante de los intereses neoliberales saltó a lanzar chillidos histéricos y decir voy a romper relaciones y nadie le hizo caso y nadie le hizo caso ¿por qué? porque eres Lenín Moreno por eso porque eres Lenín Moreno perdiste la dignidad Lenín Moreno perdiste todo puedes seguramente tener el ofrecimiento de pasar tus asiagos días tus grises y últimos días en una playa en Miami junto al orco del pantano ese será el ofrecimiento pero ¿valió la pena? quien sabe ni siquiera puedes cruzar la frontera quien sabe te quedas en Ecuador y quien sabe el destino añístico sea tu tu karma final y cuando digo destino añístico no quiero decir que termines en una mazmorra sino el destino de responderle a la justicia no valió la pena Moreno no valió la pena haber traicionado las esperanzas de millones de ecuatorianos no valió la pena por muy grande que sea esa recompensa esos 13 dinarios de plata que te dieron no las valen ni a ti ni a tu descendencia ni a la vergüenza que tendrán que cargar tus descendientes que no tienen la culpa finalmente no me imagino la cara de tus nietos la verdad debe ser triste para ellos bueno 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 me despido mi nombre es Juan José del Castillo el J gracias por haber estado en el canal el J prensa alternativa voz de la patria grande te gustan nuestros videos suscríbete quieres que te lleguen las notificaciones para que no te pierdas una sola de nuestras producciones tienes que suscribirte activando y luego activar la campanita activar la campanita para que te lleguen las notificaciones y finalmente si es que quieres ayudar a sostener económicamente este canal puedes hacerlo a través de nuestra cuenta en Paypal el enlace está en la descripción del video muy bien muy bien bueno 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 me despido me despido con la expresión que ya es muy nuestra expresión que se que es que está pronunciada en el quechua milenario en el quechua de los incas Tupananchi Scama hasta volver a encontrarnos Música 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 ¡Gracias!